en el segmento anterior hablábamos de estos 22 estados afectados por este apagón por esta falla eléctrica que lleva más de tres horas en venezuela cuando vemos a quien está en este cargo dentro de todo este proceso de la dictadura en motas domínguez pues por supuesto habla de que parte de un plan para desestabilizar al país y todas las ridiculeces que constantemente hablan seguro ya no dirán que es un iguana será un mono o cualquier animal que ellos inventen para zafarse cualquier tipo de responsabilidad caracas es complicada obviamente por la situación de este apagón pero estamos hablando que son 22 estados prácticamente todo el país está a oscuras nos gustaría irnos hacia táchira para conocer cómo está la situación actualmente tenemos a nuestra colega fabiola niño cómo está fabiola coméntanos un poco la situación en ese lado del país hola buenas noches tú lo has dicho son más de tres horas ya tienen la entidad de sin el servicio eléctrico al parecer en la misma situación en el occidente del país tú también decías la ficha de los 22 estados que se encuentran afectados sin el servicio eléctrico también vale la pena resaltar que por lo menos este estado y tenemos algunas informaciones que poco nos han llegado porque también el servicio de internet cualquier tipo de datos o sea que las líneas telefónicas pues también están fallando esto se está repitiendo igual en estados como mérida también tenemos parte del estado barinas que se han reportado sin electricidad y esto pues también hace que hay algunas personas específicamente en urbanizaciones y conjuntos residenciales que comentan algunas situaciones que podrían estar pasando en el país reina la incertidumbre y por supuesto también en los rumores con relación a lo que puede estar pasando en estos momentos en venezuela con este apagón no se tiene todavía ningún tipo de información hemos tratado de tener algún contacto con colegas de otros estados tampoco se tiene información precisa de lo que está ocurriendo con el servicio eléctrico ahora como tú lo decías tiene tres horas fabiola en función de cómo está la ciudad en general tú lo decías hay un tema de incertidumbre de preocupación tachir ha sido pues un foco de atención muy importante por ser un punto fronterizo en donde pues han tenido situaciones bastante delicadas estamos hablando de que a pesar de este apagón hay tranquilidad en las calles del estado si mira ya como se está cumpliendo las tres obras no sé a esta hora ya no hay vehículos en la calle tuvimos información por parte de algunos de algunas personas que pudimos hacer contacto en la frontera entre venezuela y colombia y cual y está la misma situación en esos sectores pero afortunadamente se siente pues tranquilidad todo el mundo en sus casas y repito lleno de incertidumbre y también después reinando en cualquier tipo de comentarios y de rumores bueno vamos a estar atentos fabiola gracias por acompañarnos queremos conocer un poco cómo estaba la situación obviamente mucha atención en el país por lo que se ha venido generando durante estos días previos y que esto se le suma pues este gran apagón en venezuela nosotros nos despedimos el día de hoy la invitación por supuesto para mañana a la misma hora y por este mismo canal recuerden todos son importantes en esta américa feliz noche para estar a la moda e impresionar soxo miami es el lugar les estamos presentando y